¡Dile a ese señor que se calle! ¡Muy buenas, Friki Barrios! ¿Qué tal estáis? Hoy voy a reaccionar a un vídeo donde Dimas me va a felicitar el cumpleaños, porque muchos de vosotros sabéis que el día 1 de mayo es mi cumpleaños es en unas horitas Hay un vídeo especial de Dimas que será si cantará la versión de cumpleaños feliz en... o varias canciones diferentes, así que lo vamos a ver juntos y espero que os guste a todos Ya sabéis, like, compartid, suscribíos todas esas cosas, ¡vamos allá! ¡Muy buenas, Friki Barrios! ¡O! ¡Muchas gracias! ¡Ah, son varios vídeos! ¡A las 10! ¡Muchas gracias! ¡Guau! ¡Eso es en un aeropuerto, ¿no? Parece ¡Qué bonito! Es una recopilación de Happy Birthday cantado para las Dias así que me lo canta para mí Así que me lo canta para mí y me lo canta para mí Happy Birthday ¡Dale, dale! ¡Qué bonito! ¡Qué divertido, ¿no? Ir a un concierto y que te lo cantes, como... Y encima, ni más. Es más bajita esa. ¡Qué suerte, eh! ¿A cuántas, a cuántos os hubiese gustado que Dimash os cantase el cumpleaños feliz? ¿Veis? ¿Así, de esa manera? ¡Guau! ¡Guau! ¡Mírala! ¡Si es que está como flan! ¡Mírala! ¡Guau! ¡Hala! Y con la mascarilla Eso es otro aeropuerto ¿Qué le va a cantar en directo? Estará ahí grabando Ay, pero la mascarilla La tiene mal puesta, ¿no? Se le cae ¡Qué guay! ¡Guau! Ese traje me encanta Esa chaqueta ¡Qué bonita! Así, ese estilismo está precioso Me encanta ¿Qué quieres incluir un jersey? ¡Eh! Ah, le digo el audio ¡Qué bonito! ¡Cómo brilla! ¡Nomita! ¡Increíble! Me ha mandado hasta un beso Espero que os haya gustado A mí me ha gustado bastante Que Dimas me felicite así el año Y nada, ya sabéis Me tenéis que dejar vuestras sugerencias aquí abajo En los comentarios Dadle a like, compartid y suscribíos Quiero llegar a los 20 ¡Ah, ya! Queda poquito Va, poquito, poquito Compartid Y ahora chicos Voy a soplar la vela con vosotros Un año más Gracias por llegar hasta el final Si te ha gustado el vídeo No olvides que hay muchos más en el canal Adiós Tanves Tu t 오래… ¡Vamos! ¡Hasta! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!